¿Qué nada? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marta? Un saludo para vos, para él y para tus oyentes. Bueno, creo que corresponde básicamente que haga una pequeña introducción y que también de alguna forma podamos socializar con los teleoyentes, porque obviamente se trata de una información que queremos abordar, doctora, así que la podemos escuchar un poquitito más o menos en qué consiste básicamente lo que queremos también denunciar o compartir desde aquí, DPS, por favor. Sí, no, en realidad a mí se me convocó recién hoy a las 12 y 10 del mediodía, me llamó el hijo del señor Julio Acevedo, teniendo en cuenta que yo misma fui su abogada en un proceso anterior de pornografía cuando él era director del penal de Tacumbú, entonces me llama el hijo y me solicita que asista a la audiencia de imposición de medidas y que lo tome como cliente al papá y a su hermano, entonces asisto y ahí me interiorizo de la imputación que existe de la Fiscalía por posesión, tráfico y asociación criminal. En realidad no pude todavía hablar muy bien con mi cliente, él me explicó en grandes rasgos y teniendo en cuenta que la audiencia de hoy solo es para que el juez de garantías pueda imponer las medidas alternativas, sustitutivas o de prisión preventiva, que fue la que se aplicó teniendo en cuenta que el hecho punible por el cual ellos fueron imputados no admite medidas alternativas. En ese sentido, lo que mi parte como defensa ha hecho fue allanarse al pedido de la Fiscalía de que ambos sean recluidos en la agrupación especializada teniendo en cuenta su calidad de exdirector del penal y el juez de garantías también así lo dispuso, ya que consideró de que él como exdirector no podía estar recluido en la misma celda o en el mismo lugar en donde el mismo imponía sanciones disciplinarias a los presos. Entonces, por esa razón, el juez de garantías creyó conveniente de que ambos estén recluidos en la agrupación especializada y eso fue lo que se determinó en la audiencia de la disposición de medidas. De hecho, ¿ustedes no tuvieron la necesidad de plantear este pedido, doctora? No, no tuvimos la necesidad porque ya el fiscal había solicitado esa medida teniendo en cuenta su situación especial de exdirector del penal de Tagumbú y viendo la peligrosidad en que él podía estar. Tanto él como su hijo, él solicitó del juez de garantías. Acertadamente también estuvo de acuerdo con esa situación, entonces esta defensa no tuvo que solicitar esa medida. Solo para aclarar, en el proceso anterior que usted nos recordaba, el de pornografía infantil, ¿cómo terminó, cómo concluyó ese proceso, doctora? Él la había absuelto primeramente porque no se encuadraba el tipo penal, ya que él solo era el director de la penitenciaría y él no podía estar a cargo de lo que pasaba con 5.000 personas allí. Entonces, acertadamente el juez Pedro Mayor Martínez, quien era el juez penal de garantías de esa época, lo había absuelto. Después, la fiscalía había apelado, eso se revocó y luego nosotros habíamos presentado una casación que hasta el día de hoy no se ha confirmado aún. Doctora, ¿y sus defendidos no pudieron comparecer hoy en su indagatoria? ¿Es verdad esa información? La verdad, te estoy sincera, yo estaba en una cita médica a las 12 y allí recién me llaman a mí a decirle que tienen ellos una audiencia de imposición de medidas, porque yo en realidad, cuando el día de ayer me entero por las noticias, pensé que ellos habían contratado a otro abogado porque nadie se había comunicado conmigo. Entonces, hoy en mi cita médica me llama otro de los hijos menores y me dice que si por favor que me querían contratar ellos como abogada y si podría ir al palacio. Entonces, yo fui y en minutos ya le trajeron de la CENAP a ambos. Ambos estuvieron en la audiencia de imposición de medidas, por lo cual yo desconozco si anteriormente a ellos lo citaron para indagatoria porque ya a mí no me habitaron de esa situación. Doctora, entonces usted todavía no tuvo la oportunidad, digamos, de interiorizarse demasiado en la causa, de la imputación y demás. No, no, porque hoy recién yo solicité la copia en la audiencia de imposición de medidas, lo único que hizo fue solicitar la copia íntegra de las actuaciones hasta el día de hoy y el juzgado me progresó y me dijo que a partir de las siete y media del día de mañana yo podría tener acceso. Allí recién voy a poder tener acceso a todo lo que la prensa está diciendo porque en realidad lo único, la única información que yo sé es lo que por la prensa leí y lo que me he entendido hoy en diez minutos me manifestó, pero tendría que interiorizarme de la causa, del expediente y de lo obrante para poder darse una información más, más certera. O sea que usted ni siquiera ninguna acción puede anticipar por de pronto. No, no, Marta estaría yo cometiendo, cometiendo una negligencia, ¿verdad? Al comentar que una situación que todavía yo no estoy interiorizada. Ahora, solamente así de manera somera, al menos de alguna forma el señor Acevedo o su hijo le manifestaron mantener vínculo tan siquiera con estas personas también imputadas, doctora. Bueno, te comento lo que ellos me manifestaron allí en la audiencia en un receso mientras preparaban El señor Julio Padre me manifestó de que él era el encargado del taller de Valbuena, que es el Fernando Valbuena. Ajá. Que el hijo, el hijo de nombre Julio Acevedo también, estuvo por primera vez hace unos días porque de Pilar había ido a San Lorenzo junto al papá porque tiene un negocio en Pilar y había comprado unas cosas que ni siquiera tenía el teléfono de Valbuena, que no lo conocía a Valbuena y se fue junto al papá y por el hecho de estar en el taller, que lo involucraron. Yo te estoy comentando lo que él me manifestó. O sea que habla prácticamente de que en estos días ellos contactaron con él para algún negocio, alguna propuesta laboral prácticamente. No, me dijo que de hecho que hace varios años que trabaja para Valbuena, administrándole el taller y por unos procesos también me ha dicho, pero que no tiene absolutamente ninguna vinculación con este proceso en sí, es lo que él me manifestó. Entonces quedamos en que yo primero me iba a interiorizar de la carpeta fiscal y del expediente y que luego volveríamos a hablar. Porque te digo, yo no pude hablar con él ni en su lugar de reclusión. Solamente hoy, unos 10 minutos dentro del lugar de la audiencia pude hablar con él porque, te vuelvo a repetir, estaba yo en mi cita médica cuando el hijo me llama y me pide socorro, de que por favor la cita teniendo en cuenta de que yo fui su abogada en un proceso anterior y que querían otra vez contratar mi servicio. Y bueno, y considerando esta situación, doctora, de hecho, ¿sabe usted si él ya actualmente reside en la zona de Ñebucú o fue un viaje casual el que realizaron al lugar? Sí, me comentó que Julito Severo, que es el hijo de Julio Severo, recibe en Pilar. Ajá. Que justamente el hijo vino para comprar mercaderías para su negocio. Me dijo que Julito sí tiene un negocio en Pilar y recibe en Pilar. Ajá. No, así Julio Severo. Julio Severo vive en Capiatá y lo que hicieron fue con Julito las mercaderías para su negocio en Pilar y esa misma, llega Julito, compra las mercaderías y esa misma noche dice que Julio Severo, padre, le lleva a Julito a Pilar con la mercadería que compraron. Ajá. Después de dejarlo, Julio Severo iba a volver otra vez cuando los agentes de la Senat ya lo detuvieron. Ajá. Bueno, doctora, creo que por lo que está detallando es lo máximo que puede conocer de todo este proceso que se inicia y con el que por lo menos hasta el momento usted está conforme incluso con el lugar que le asignaron para su reclusión momentánea, ¿verdad? Así es, el juez penal de garantías activó conforme a justamente lo que dice su nombre, el juez penal de garantías que su obligación es velar por la seguridad del imputado procesado. Entonces, estoy conforme con la situación del juez penal de garantías que se inicia. Padre, hijo de la ministre.